Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es viernes 16 de mayo. Comenzamos como siempre con los titulares. La Feria de Mayo 2014 ya está aquí y hoy, para ir abriendo boca, se ha presentado el programa de actos de estas fiestas tan importantes. Vecinos y visitantes de todos los lugares encontrarán en este todo tipo de actividades para la diversión y el disfrute. La Biblioteca Municipal fue el lugar ayer en el que se celebró la Conferencia sobre Inteligencia Emocional impartida por el Catedrático de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández Berrocal. Una conferencia que se desarrolló de una forma interactiva en la que los asistentes disfrutaron a la vez que se formaron. Niños de entre 4 hasta los 8 años conforman el Grupo Blanco de Natación de la Piscina Municipal, un grupo en el que los pequeños aprenden nociones básicas para la natación y que tiene como principales objetivos la diversión y la práctica del deporte. Alaurin Radio está de celebración y es que se cumple un año desde que comenzara la vida de la Radio Municipal de Alaurin el Grande. Desde que iniciara su andadura, Alaurin Radio ha participado de forma activa en todas las actividades de la localidad y ha llevado a todos la actualidad y la cultura del municipio. El Polideportivo Municipal continúa siendo en estos días el epicentro del desarrollo de las actividades deportivas con motivo de la Feria de Mayo 2014. Así mañana desde las 11 hasta las 7 de la tarde se desarrollarán los torneos de tenis de mesa, balonmano y ajedrez. El Alaurin recibe este domingo al Rincón, con el objetivo de ganar para distanciarse y ponerse a 7 puntos de su rival. Pepe Lu no podrá contar con el sancionado Rodri, mientras que Jacob y Burgos tienen problemas físicos y serán dudas. El meridiano Aaurin el Grande tiene mañana el partido más importante de la temporada, la vuelta de los play-offs ante el palo. Los hombres de Paco Aragón deben de defender una ventaja de 5 puntos si quieren estar la semana que viene en la Final Four. Rocío Pérez y Salvador García han participado en el Campeonato de Andalucía de Patinaje. Rocío en categoría juvenil ha logrado el título de campeona y Salvador en categoría Levin ha sido subcampeón. Enhorabuena. Y comenzamos la Feria de Mayo de Alaurin el Grande es una feria para todos y lo demuestra un año más el intenso programa de actividades que el Ayuntamiento organiza para estos días. Hoy ha tenido lugar su presentación y acoge muchísimas iniciativas destinadas a laurinos y visitantes de todas las edades. Las cuevas del convento de Alaurin el Grande han acogido este mediodía la presentación del programa de la Feria de Mayo 2014 que se celebrará desde el 21 al 25. Un acto en el que han estado presentes los miembros del equipo de gobierno, la junta de festejos, bares, participantes, asociaciones y vecinos en general que no han querido dejar pasar la oportunidad de ser los primeros en tener entre sus manos el deseado programa de feria. Preparar la feria año tras año no es una tarea fácil, pero es una tarea que se hace con muchísimo agrado en la que todas las concejalías del Ayuntamiento trabajan codo con codo como son servicios operativos, limpieza viaria, medio ambiente, parques y jardines, a laurín televisión, a laurín radio. Todas las concejalías estamos trabajando para que la Feria de Mayo, nuestra feria, una de las más importantes de la provincia, creo yo, que luzca como siempre y que sea una de las más bonitas y con esos magníficos recintos que tenemos. Los actos de feria comenzarán el miércoles con la gran cabalgata de gigantes y cabezudos que dará paso al encendido oficial y a la gala de elección de la reina de Mister presentado por Carlos Pariente. Yo estoy acostumbrado a venir a laurín y siempre me lo paso en grande cuando vengo y sobre todo en carnaval, pero también conozco vuestras ferias y soy un enamorado de ellas porque conozco bien las ferias de día, las ferias de noche y que hayan contado conmigo es una suerte, un privilegio, espero que lo pasemos bien, que gane la más guapa, que gane el más guapo y que pasemos una noche como es vuestro pueblo, grande. Ya el jueves será el Día de los Mayores con el tradicional almuerzo en la caseta municipal. Ya el jueves pues tenemos un gran día, un gran día para nuestros mayores, una fiesta que se prepara pues con muchísimo cariño. Se realiza el almuerzo para los mayores dedicado a todos los mayores en la caseta oficial a la una del mediodía. Vamos a estar acompañados también por la Academia de Baile de Azares de Alaurín, que es la Academia de Lourdes Sánchez y vamos a tener acompañándonos pues una chica, Lidia Gómez, una chica malagueña que también ha ganado varios premios ya de música y ella nos va a deleitar con copla y con canción española. Y también en ese almuerzo de los mayores pues vamos a elegir a la reina de las mayores, la que va a representar pues a las mayores de nuestro pueblo. Por la noche la esperada gala de los premiados en el concurso de Jóvenes Talentos, convocado por las áreas de Cultura y Juventud. Una apuesta importante que se ha hecho desde el Ayuntamiento pues por potenciar pues la música y a los jóvenes talentos y a los jóvenes pues también darle una oportunidad y de que se abran camino en el mundo de la música con un premio que han tenido que tienen en metálico y también la grabación de un CD que ya cuando tengamos el CD pues os lo presentaremos. El viernes y sábado llega la feria del centro y por la noche la diversión en casetas y atracciones, además de las actuaciones musicales del grupo Manguara, Modestia y Aparte, Melocos, Toreros Muertos, Taxi y Tribu Pop. No faltará el concurso de atalaje, actividades deportivas y la gran tirada al plato. Sin duda una feria que es trabajo de todos, como recordaba el portavoz del equipo de gobierno y que es posible gracias a la colaboración de asociaciones, colectivos y ayuntamientos destacando, Diego, la figura de Juan Martín. Juan ha tenido logros en la feria pues y que han significado que nuestra feria llegue a las cotas de calidad que tiene hoy día. Es una feria referente, somos muy modestos al decir de las mejores, yo creo que es la mejor feria que hay en la provincia, la feria de Laurín el Grande y eso pues gracias a los éxitos conseguidos por todos. El éxito de haber llegado a tener esa feria que todos queríamos ha sido el haber escuchado al pueblo, el que el pueblo desde el primer momento se implicó en buscar cuál era la feria que quería. Igualmente Navas ha destacado que el ayuntamiento no deja de trabajar para mejorar esta feria. Se ha conseguido tener una mejor y una mayor seguridad en nuestra feria, se ha ampliado el recinto ferial en varias ocasiones y ahora estamos con un proyecto para nuevamente ampliar el recinto ferial, así que para el año que viene yo creo que estarán terminadas las obras de ampliación. Esta presentación ha hecho que todos los representantes de la Junta de Festejos de la Feria tengan más ganas, si cabe, de esta feria. Pues sí, a partir de Laurín viene mucha gente de fuera, Ramón de Cojín, vamos, de todos por alrededor hay mucha gente, muchos caballistas. Y el viernes, vamos, el viernes y el sábado pues entregaremos los premios a los mejores caballistas, a las mejores amazonas, a los coches caballos, a los premios, a pasarlo bien la feria. Vivirla lo mejor posible, los niños que disfruten todo lo que puedan, pensamos montar en la feria de día, como otros años, en la calle las viudas, y nada, lo dicho, que nos lo pasemos todos muy bien y que colaboremos todos con la feria. La feria queremos venirla a tope, hemos puesto una caseta en la feria de día, que de aquí invito a que vaya todo porque es para una buena causa, que consuman y que se lo pasen muy bien, como todos los años, con mucha ilusión de montarla. Los abuelos contentísimos porque ya lo saben todo lo que se va a montar y procuraremos de hacer lo mejor que podamos. Entonces preparamos una barra en la plaza baja, frente de la iglesia, y en la caseta de todos, pues tenemos uno de los cuatro puestos, y allí recibimos a tanto peñistas como amigos en general del pueblo. Un acto de presentación del programa de la feria de mayo en el que no faltó la música de artistas locales con la voz de María Ángel Estirado y la guitarra de Ismael Chicano. Y ahora nos vamos hasta la Biblioteca Municipal, donde en la tarde de ayer tuvo lugar una conferencia sobre inteligencia emocional. Enmarcada en el ciclo Educal Aurín, fue impartida por el catedrático de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández Berrocal. Es posible mejorar nuestra capacidad para percibir, para comunicarnos mejor con las personas, para empatizar. Sobre ello, el catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández Berrocal, impartió ayer en la Biblioteca Municipal una conferencia. Bajo el título Inteligencia Emocional en tiempos difíciles, la conferencia contó con una gran asistencia de público y se desarrolló de forma muy interactiva. Hemos hablado sobre cómo la inteligencia emocional es un aspecto radical e importante en la vida de las personas, tanto para su adaptación personal como también para el éxito profesional. Hemos visto cómo se evoluciona y desarrolla a lo largo de la vida y, sobre todo, hemos incidido en cómo es posible trabajar, desarrollar y educar esa inteligencia emocional desde la infancia, pero también con adultos. Una materia, la inteligencia emocional, que favorece el paso de las relaciones emocionales a las interpersonales. En nuestra sociedad, en España, en momentos tan complicados, pues intentar que la educación emocional se introduzca a las escuelas como un factor básico para cambiar nuestra sociedad. Una conferencia muy completa en cuanto a contenidos que entusiasmó a todos los asistentes. Y ahora nos vamos hasta la piscina municipal, donde los niños de entre 4 y 8 años aprenden todo lo necesario para poder practicar la natación, un lugar en el que el deporte y la diversión van de la mano. Así se lo pasan los niños de entre 4 y 8 años que conforman el Grupo Blanco de Natación de la Piscina Municipal, un grupo que tiene unos fines muy concretos. El objetivo de los niños es que se lo pasen bien, que aprendan, que les guste, que quieran después en un futuro poder venir a una competición y que sigan mejorando. Es una actividad en la que los niños se divierten mucho, aprenden cosas y hacen deporte, sin apenas darse cuenta. A los niños de este grupo les enseñamos lo principal de la natación, los pies, los brazos, un poquito de técnica de los estilos y las salidas y poco más. Jugar con los compañeros y hacer deporte son las principales bazas de esta actividad, en la que pasarlo bien es una de las principales claves. Hoy a Laurín Radio cumple su primer aniversario, un año de vida en el que la emisora municipal ya se ha hecho querer entre los vecinos y está muy presente en todos los ámbitos de la vida a Laurina. Desde su hermana Laurín Televisión les deseamos muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Laurín Radio, bienvenidos al 107.0 de la frecuencia modulada en este primer día, en este nacimiento de la radio municipal de Laurín el Grande. Soy Ana Escobar, estoy encantadísima de estar con todos vosotros. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y esto es Buenos Días Cocodrilo. Así daba inicio, hace hoy un año, la emisión del primer espacio de la emisora municipal a Laurín Radio y desde entonces muchas han sido las horas de programación que les hemos hecho llegar a sus hogares, en las que ustedes, sin duda, han sido los protagonistas de todas y cada una de ellas. Con el programa Buenos Días Cocodrilo, Ana Escobar y Jaime Castro han puesto la nota musical cada mañana. Pepe Morales y Alejo García les han llevado la cultura y actualidad de la localidad, con sus espacios a Laurín al día y Vive a Laurín, que en tan poco tiempo ya han visto ampliada su hora de programación y les ofrecen radio en directo tanto por la mañana como por la tarde. No podemos olvidar la presencia de la radio municipal en cada uno de los eventos del municipio. Ha participado de forma activa en ellos. Nos estrenamos en la feria, estuvimos en la entrega del premio Antonio Gala, en la rumería, en los carnavales y recientemente en la fiesta de la cachorreña. Y amenazamos con más. A Laurín Radio pretende continuar creciendo y formar parte de la vida laurina y que la vida laurina sea nuestra parte fundamental. En este día queremos agradecer a todos los alaurinos la confianza puesta en la radio municipal y que sintonicen el 107.0 de la FM y que disfruten de la emisora en directo, también a través de internet y que incluso se descarguen nuestros espacios. Muchas gracias por su confianza y feliz cumpleaños a Laurín Radio. Nos hablamos de que continúan desarrollándose los torneos deportivos que se organizan con motivo de la feria. Mañana continúan las competiciones de tenis de mesa, balonmano y ajedrez. Mañana sábado continúan las actividades deportivas programadas como antesala a los torneos deportivos de la Feria de Mayo 2014. La jornada comenzará desde por la mañana y es que a las 11 dará comienzo el campeonato de balonmano en el pabellón cubierto. En esta modalidad deportiva concurren un total de cuatro equipos por lo que el número de participantes asciende a unos 40. A esa misma hora se desarrollará el campeonato de ajedrez, variedad en la que los interesados podrán inscribirse a pie de campo. Ya por la tarde, a partir de las 4 comenzarán las actividades de tenis de mesa en la que participarán unas 30 personas y que se extenderán hasta las 7 de la tarde. Con esto terminan las actividades por esta semana aunque a partir del lunes proseguirán su curso. Y seguimos con deportes, puesto que este domingo la Laurín no juega en casa. Recibe al quinto clasificado el rincón, así que el equipo de Pepe Lu buscará la victoria para distanciarlos definitivamente de los puestos de cabeza. Este domingo el fútbol vuelve a Miguel Fijones con un auténtico partidazo. El Alaurino está tercero a 14 puntos del líder, el Alaurín de la Torre, a 5 del Juventud de Torremolinos y empatado con el Alameda. Dentro del grupo de perseguidores está el rincón, quinto y cuatro puntos por detrás del conjunto azulillo. Así que el objetivo de Pepe Lu es conseguir la victoria, distanciarse de los equipos que están por detrás y recortar puntos con la cabeza de la tabla si los resultados de la jornada acompañan. Sin embargo, el técnico no podrá contar con el sancionado Rodri, mientras que Jacob y Burgos serán duda por problemas físicos. En cualquier caso, la victoria es una obligación para los Alaurinos y más jugando en casa. El encuentro será este domingo a las 12 y cuarto en el Miguel Fijones. Y en baloncesto llega el momento más decisivo de la temporada. El meridiano Alaurín el Grande juega mañana en el palo el partido de vuelta de los play-offs. El equipo de Pago Aragón tiene que defender una ventaja de cinco puntos para meterse en la Final Four de la Liga Provincial. La fantástica temporada del club baloncesto meridiano Alaurín el Grande está teniendo su recompensa. No solo se metió en los play-offs, sino que ganó al palo 72-69 la semana pasada en el partido de ida de las eliminatorias por el título. Mañana sábado es el de vuelta y tienen que defender una ventaja de cinco puntos en el encuentro más importante de la temporada. Vamos a afrontar este partido con todas las ilusiones del mundo y vamos a ver si los jugadores responden y hacen el buen partido. Respetimos el buen partido que hicimos la semana pasada aquí. Aunque tenemos que pensar que jugamos en el campo contrario, la pista es distinta, una pista del parque es distinto. Los jugadores deberán jugar con la misma fuerza e inteligencia que el pasado sábado si quieren salir vivos de este partido a vida o muerte ante un rival con gran poderío en el rebote. Y nosotros vamos a contrarrestar todas estas virtudes que tiene este equipo con nuestra buena defensa que es lo que nos está dando estos buenos partidos que hemos hecho a final de temporada. Y vamos a seguir trabajando la estrategia para conseguir tiros cómodos y contrarrestar, como digo, también el juego de contraataque que tiene el palo. Suerte para el equipo Alaurino en este enfrentamiento que se jugará mañana a las ocho y cuarto en el palo. La Final Four está esperando. Rocío Pérez se ha alzado con el título de campeona de Andalucía por cuarto año consecutivo en categoría juvenil. Por su parte, Salvador García se ha proclamado subcampeón en la categoría alevín. Todo un logro para la escuela local de patinaje que ve como el nivel de sus alumnos va en aumento. Rocío Pérez y Salvador García han participado recientemente en el campeonato de Andalucía y lo han hecho con una actuación de sobresaliente. Rocío se ha traído el título de campeona por cuarto año consecutivo en categoría juvenil. Y Salvador, que participaba por primera vez, el título de subcampeón en categoría alevín. Estamos muy contentos, hemos trabajado un montón día a día. El último fin de semana de abril fue el campeonato provincial de Málaga. De aquí de la escuela participaron tres alumnos, Rocío, Salvador y Susana. Y bueno, pues Salvador y Rocío consiguieron clasificarse entre los tres primeros para poder participar en el campeonato de Andalucía. Y Susana quedó clasificada a la octava, que la verdad que también estaba muy bien, porque la verdad que cada año está haciendo el nivel más alto aquí en Málaga. Y bueno, pues el fin de semana del 2 al 4 de mayo tuvimos el campeonato de Andalucía en Huelva. Todo un logro que pone de manifiesto el nivel que está alcanzando la escuela a la orina y que tendrá representación en el campeonato de España. Y bueno, pues la verdad que el campeonato muy bien. El viernes hizo Salvador su programa corto y Rocío también. Y el sábado hizo Salvador su programa largo y Rocío lo hizo el domingo. Y la suma de los dos programas fue la que dieron los magníficos resultados. La verdad que estamos muy contentos. Rocío campeona por cuarto año consecutivo y Salvador subcampeón de Andalucía por su primer campeonato que participaba. La verdad que no esperábamos un resultado tan alto. Los protagonistas se muestran muy contentos con lo conseguido, teniendo en cuenta el nivel de la competición. El nivel estaba bastante alto. Los participantes son mis amigas, ante todo. Pero después la pista son rivales y el esfuerzo de cada día después se nota. Pues me siento súper contenta porque el esfuerzo ha valido la pena y vuelvo a ser campeona de Andalucía por cuarto año consecutivo y me clasifico para el de España. En el campeonato de Andalucía mi primer disco es el disco corto, que bailé clásico, y el segundo disco es el disco libre, que es el que multiplica por tres, y bailé salsa y un poco de flamenco. Muy contento por ser la primera vez y muy bien. El viernes hice el programa corto y el sábado el programa largo y el domingo fue la entrega del trofeo, que es el segundo. Llegar al de España y a ver si puedo subir más. Unos puestos que les abren muchas puertas y les hacen superarse día a día. El campeonato de España es el primer fin de semana de julio, y en Galicia otra vez, que fui hace tres años a Galicia, e intentaré hacerlo lo mejor posible y clavar mi disco. El nivel respecto a España es bastante alto, sobre todo en Cataluña, en Galicia, porque entrenan muchísimo más que aquí, pero bueno, intentaré entrenar lo más duro posible y lo mejor, para llegar lo mejor posible al campeonato. Mucha suerte en este campeonato de España, que se celebrará a primeros de julio. Sin duda, todo un orgullo que Alaurín el Grande cuente con grandes deportistas como estos jóvenes patinadores. Y a continuación les damos la información del tiempo para este fin de semana en Alaurín el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos nubosos o muy nubosos, con chubascos que pueden ser ocasionalmente tormentosos y que en el extremo occidental de la provincia pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Vientos de componente este flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, disminuyendo a flojos a moderados. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos nubosos con lluvia escasa hasta la media tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 23 de máxima. El viento soplará desde el sur a 10 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. La Feria de Mayo 2014 ya está aquí y hoy, para ir abriendo boca, se ha presentado el programa de actos de estas fiestas tan importantes. Vecinos y visitantes de todos los lugares encontrarán en este todo tipo de actividades para la diversión y el disfrute. La Biblioteca Municipal fue el lugar ayer en el que se celebró la Conferencia sobre Inteligencia Emocional impartida por el Catedrático de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández Berrocal. Una conferencia que se desarrolló de una forma interactiva en la que los asistentes disfrutaron a la vez que se formaron. Niños de entre 4 hasta los 8 años conforman el Grupo Blanco de Natación de la Piscina Municipal. Un grupo en el que los pequeños aprenden nociones básicas para la natación y que tiene como principales objetivos la diversión y la práctica del deporte. Alaurín Radio está de celebración y es que se cumple un año desde que comenzara la vida de la Radio Municipal Alaurín el Grande. Desde que iniciara su andadura, Alaurín Radio ha participado de forma activa en todas las actividades de la localidad y ha llevado a todos la actualidad y la cultura del municipio. El Polideportivo Municipal continúa siendo en estos días el epicentro del desarrollo de las actividades deportivas con motivo de la Feria de Mayo 2014. Así mañana desde las 11 hasta las 7 de la tarde se desarrollarán los torneos de tenis de mesa, balonmano y ajedrez. El Alaurín recibe este domingo al Rincón con el objetivo de ganar para distanciarse y ponerse a 7 puntos de su rival. Pepe Lu no podrá contar con el sancionado Rodri, mientras que Jacob y Burgos tienen problemas físicos y serán dudas. El meridiano Alaurín el Grande tiene mañana el partido más importante de la temporada, la vuelta de los play-off ante el palo. Los hombres de Paco Aragón deben de defender una ventaja de 5 puntos si quieren estar la semana que viene en la Final Four. Rocío Pérez y Salvador García han participado en el Campeonato de Andalucía de Patinaje. Rocío en categoría juvenil ha logrado el título de campeona y Salvador en categoría Levin ha sido subcampeón. Enhorabuena. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de la presentación del programa de feria de este año, de este mayo 2014. Ya saben, tras el informativo les dejamos con programación especial, precisamente la presentación de este programa de actos en las cuevas del convento. Posteriormente les emitiremos el pleno ordinario celebrado ayer jueves en el Ayuntamiento de la localidad. Ya saben, más noticias de su municipio a través de la página web rtvlaurinelgrande.com, a través del canal de Laurín Televisión en YouTube, youtube.com barra tvcanal y a través de Twitter, arroba rtvlaurin. Les esperamos con el informativo fin de semana, sábado y domingo a partir de las 9 y media y el lunes también a partir de esa hora. Hasta entonces. Siento que la vida se me apaga por momentos, porque el recuerdo de tu amor lo llevo dentro. Yo no sé si vivo, yo no sé si sueño, yo busco tu mirada y no la encuentro. Falso era tu amor, deseo había en tu cuerpo, pero pronto te olvidas y yo no puedo. Cada noche me despierto, buscando su pelo negro y no he estado. A cada, a cada, a cada melón que sabe, tu beso a canela y me está.